Las grandes interrogantes que has tenido por muchos años. ¿Qué hay más allá de nuestro planeta? Su origen, cómo hemos llegado aquí y muchas otras. Serán revelados. Las primeras personas en emprender una investigación sistemática de qué está hecho el mundo fueron los alquimistas. Historias de la ciencia. Sábados a las 7 de la noche por CERTV.